Tiling, 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 esto es para ti Aquel que me está escuchando, la vida todo es baluante Ahí lo tengo ya, Jorjito, caramba, que es otro arte Mira lo que también, muy pronto proelgonará Por la bendición del cielo en la música pues estará Tiling, tiling, esto es para ti Tiling, tiling, esto es para ti Yo con esto me despido y me voy cantando Espero que sigan gozando, que la niña se vaya recuperando Y poco a poco pues vaya pasando Con la bendición del cielo, la cosa pues se encamina Hay veces uno mira, no sabe, ni tampoco se imagina Quien le vendría pues ayudar, y aténdele usted la mano Son bendiciones del cielo, que a su casa que han llegado Tiling, tiling, es un ángel negro al fin Tiling, 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 un ángel negro al grito Pues no, ella es la mamá, que la mamá está enferma allá adentro Bueno y la mamá que está delicada de salud Entonces bueno, personas así que son pocas Hay que darle gracias a Dios, pues bueno, que ha tocado el corazón De este negro igual a mí Que está ayudando a las personas Así si te acompaña y no te cobro nunca nada Si vas a ayudar a la gente Ahí si te acompaña No te voy a ir a la brillante Te toca el corazón Y así 50, 20 y conmigo No te toque el corazón No me toca el corazón al señor Bueno, bueno, Jessica Chévere Que Dios me lo bendiga Ya, porque no lleva de una vez ya más el carro Porque lleve el triciclo a arreglar ¿A dónde va? ¿A dónde hay un? ¿Para dónde? ¿San Alejo? ¿San Alejo? ¿Qué pasa muy lejos? ¿Me queda San Alejo? ¿Ahí hay un taller? ¿Allá? ¿Para qué lo lleve arreglando? Si te va a dejar para que lleve ¿Cuánto te cobro un carro te llevo 5 dólares? Sí, 5 dólares Ya te voy a dejar entonces Para que vaya ¿Vamos a sacar los equipos? ¿Nos llevas a San Alejo? Yo le llamo para que me diga dónde está Para yo ir a pagar sí ya porque lleve para que arregles así le compamos una llanta a maestro de pintura de mucha pintura bueno ahí se va a mucha pintura que un libro ya pintura que pido bueno nos vemos chau que tu mamá se mejor es un amigo principalmente ya lleva a llevar ya lleva eso por allá y me avisa